Sí, por lo que me decían hoy, uno de los tres apuñalamientos, concretamente el que se sucedió en la zona del tórax, ha estado muy muy cerca, a escasos centímetros, milímetros, como me lo describían, de tocar uno de los órganos vitales. La zona del tórax es esta central, pues justamente la apuñalada recibía la zona del esternón, pero claro, el esternón siendo esta zona, si el apuñalamiento hubiera sido en uno de los dos costados, ya estamos hablando de zonas en las que se encuentran los pulmones, incluso la zona del corazón, así que podría haber sido mucho más grave. Por suerte, como decimos, no ha sido así, el apuñalamiento se ha sucedido en la zona del esternón y no ha afectado a ninguno de los órganos vitales, que tan grave y preocupante podría haber sido. Y hasta esta mañana la min Jamal, que luego se ha entrenado, ¿no? Ha entrenado antes. Ha entrenado antes, luego ya verla. Entrenaban pronto a las nueve y media de la mañana y se le ha visto, la verdad, es que con gesto muy serio entrenando, Edu. Es que tiene 17 años. Es que fue ayer a las nueve de la noche. Él tiene 17 años, su padre grave, pero estable en el hospital, o sea, no debe ser fácil tampoco. Lo decías tú ahora, lo de las 24 horas, Edu, hace 27 horas que pasó. O sea, fue ayer por la noche a las nueve de la noche. Es que estamos, por eso, es una muy buena noticia lo que nos ha contado la Munir, pero la mina estaba, como podemos ver, gesto muy serio, aún no había podido ir a verlo, había recibido la visita a otros familiares, pero sí que es verdad que esta mañana está Marc allí, ha estado un ratito, ha llegado muy serio, pero yo creo que se ha ido más tranquilo, ya después de ver a su padre mejor. ¿Cuánto, Marc? Ahora entendéis también por qué a la Minyamal siempre se le ha intentado proteger. Ha estado dos horas, entre las dos y las cuatro. Porque se habla de Mataró, sí, es Mataró, pero es un barrio en concreto de Mataró, que se llama Rocafonda. Es un barrio que es bastante conflictivo, que hay muchos problemas de delincuencia, y estas situaciones, desgraciadamente, no es que se repitan muy a menudo, pero que tampoco es tan extraño, ¿entiendes? Entonces, por eso, la Minyamal se le intentó proteger, y ya desde muy pequeño se le llevó a la Masía para que tuviera un entorno donde él pudiera estar tranquilo y su familia también tranquila. ¿Ya no vive en la Masía? No, este año, desde este verano, se ha ido a vivir con su tío, ya no vive en la Masía. Pero no es en Rocafonda. No, 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 ha sido desde este verano. El padre ya no vive en Rocafonda tampoco, el padre vive en Granollers, o sea, el padre vive en Granollers, lo que pasa es que tiene su círculo en Rocafonda, y entonces él va mucho allá. A ver, te cuento, Javi, que he podido hablar con él, y es verdad que ha ido ahí a Rocafonda porque vive su madre, la madre de Munir, y me contó que estaba paseando al perro, iba a comprar el pan, y sucedió todo, que cayó agua, luego se lió, y luego por la noche... Justo esto que estamos viendo, ¿no? Exacto, que iba a comprar el pan, iba con su perro, con un amigo, le cayó agua, se lió a raíz de eso una discusión, pasaron las horas, porque eso fue a las 3 de la tarde, y a las 9 de la noche, en un parking público y abierto, aparecieron, bueno, los detenidos, en principio, yo ahí ya no sé más, y sucedió lo que sucedió, recibió tres cuñaladas. Yo creo que hay cuatro detenidos. Hay cuatro detenidos por los Mossos de Escuadra. Eso es. Primero actuó la policía local de Mataró, llamó a los Mossos de Escuadra, los Mossos de Escuadra han sido los que han hecho las detenciones, son cuatro por ahora, presuntos. Que este vídeo ha ayudado, porque al final se ve quiénes son, luego los testigos que habían identificado a las personas que podían ser, a través de... Este vídeo que estamos viendo de Monir... Es a las 3 de la tarde ayer. Es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde ayer. Y apuñaladas a las 9 de la noche. 9 de la noche, y va primero a un hospital de Mataró, y deciden trasladarlo al Can Ruti, que es el hospital más importante en Badalona. José, ¿es en un parque o en un parking? No, 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 en un parking, bueno, es un parking típico de piedras, un parking que está en el exterior. En el exterior. Exacto. Porque a lo mejor estaba al lado de un parque, pero estaba allí en ese momento.